No, buenas tardes, no, bien, bueno, tratar de sacarle el mayor provecho a lo que fueron estos dos partidos y bueno, tratar de seguir creciendo que es lo más importante. No, sabemos que fueron partidos bastante complicados, el primero contra Argentina, igual el de ayer contra Guatemala, sabemos que sí, Guatemala es un equipo que juega bien, pero bueno, lo importante es que se sacó el resultado y creo que así es mejor para corregir, para mejorar y bueno, esperemos en los próximos partidos pues seguir creciendo y seguir mejorando, que es lo importante. No, que se siguiera en esa misma línea, en ese crecimiento, en esa forma de triunfar, que lo importante es seguir triunfando, seguir obteniendo triunfos y bueno, esperemos, como te digo, los siguientes partidos pues que la selección siga obteniendo resultados positivos, que es lo más importante y es lo que nosotros como jugadores y la gente también desea. No, algo motivante, algo bonito, la verdad que es una experiencia inolvidable jugar contra jugadores de la talla de los jugadores que tiene Argentina y bueno, gracias a Dios me dio la oportunidad de poder jugar ahora, como te digo, ahora tratar de seguir creciendo, de seguir mejorando día a día y bueno, tratar de hacer las cosas bien en el equipo. Sí, no, la verdad que es una bonita experiencia que tuvimos con Argentina, la verdad que es una selección de gran categoría, queda de experiencia y bueno, de sacar conclusiones para hacer algo bueno después. ¿Y en qué se debe mejorar? No, no sé, como le vuelvo a repetir, cada quien tendría que sacar su conclusión, cada quien tendría que hacer su autoanálisis y así seguir mejorando en la selección. No, como vuelvo a repetir, cada quien tendría que hacer su autoanálisis, ver en qué se está fallando y mejorar siempre la falencia que estamos fallando y fortalecer nuestra fortaleza. Siempre tratamos de hacer un gran partido, a veces sí, es cierto, no se nos dan los resultados, pero bueno, tratamos de siempre sacar esa casa que tenemos y poder sacar siempre los resultados que sean positivos. Ah, es complicado, la verdad que cada quien se tiene que autoanalizar y bueno, saber en qué hay que mejorar bastante y en qué se tiene que fortalecer el grupo. Eh, bueno, ahí, cada quien lo saca de mi autoanálisis, voy a ir creciendo poco a poco. La verdad que fue un partido muy diferente, ¿verdad?, contra Argentina, una potencia del mundo, ¿verdad?, y contra Guatemala, perdón, fue un partido muy parejo, la verdad que sí. Gracias a Dios que pudimos sacar el triunfo contra Guatemala. Se quedó con la pica de no poder tener participación, pero la experiencia fue buena. La verdad que sí, va a hacer todo lo que el jugador desea, estar en la selección y poder jugar, ¿verdad?, pero bueno, gracias a Dios estuvimos ahí apoyando a los compañeros desde el banco. Sí, me quedé de espinita con ganas de jugar, pero bueno, veremos qué pasa en el futuro. Digo, cuenta con usted y eso es bueno, ¿no? Sí, creo que sí, eso es bueno, siempre ser tomado en cuenta por la selección. Pudiendo observar a grupos Excel, ¿qué opiniones tienes al respecto y qué crees que deben mejorar como grupo ustedes entre jugadores? No, creo que es un grupo sano, muy joven también, que tenemos que seguir mejorando, esto es de trabajo, tenemos que seguir mejorando día con día. No, creo que por ahí el equipo albesario también juega, ¿verdad?, entonces hubo buenos momentos del partido, tanto para ellos como para nosotros también. Sí, la verdad que siempre tenemos que mejorar, ¿verdad? Cinco mejores del mundo, ¿no?, para decirlo así. Creo que por ahí sabíamos que iba a ser difícil, contra Guatemala ya, obviamente siempre hay cosas que mejorar, pero no, eso lo tenemos que manejar internamente, no exponernos así públicamente, pero en todos lados siempre hay cosas que mejorar, ya lo hablamos, ya quedó en el camerino lo que dijo el profe, entonces seguramente él tomará carta y empezará a hacer microciclos, porque sí, sí tenemos bastante trabajo que hacer. Sí, también sabemos que es un proceso nuevo, en el turno que recién tiene cinco partidos, no ha habido mucho trabajo, muchos microciclos, no ha podido entrenar junto con el grupo mucho tiempo, tampoco es excusa, pero sabemos que de a poco a poco ya para los partidos en octubre, creo que ya se vería la mejoría. Bien, siempre uno trata de mantener el cero, ayer no se pudo, pero siento que hicimos un buen trabajo, pero siempre reitero que lo más importante es lo colectivo y gracias a Dios ganamos. Están siendo el 1 y 2 con Buba ahí, dice mucho porque las elecciones están protegidas en ese aspecto. Sí, como siempre he dicho yo, entre mejor esté mi persona como él, sea el más beneficiado de la selección, porque más allá, cuando uno va a la selección, ya no existen equipos, ya no existen nada, lo más importante es la selección, y nosotros tratar de dar la seguridad a esa zona que es beneficiosa para la selección. Sí, creo que es una competencia sana que nos ayuda a no aflojar tanto a él como a mí, creo que es algo que nos ayuda a mejorar a los dos, siempre usted vio cuando estaban Noel y Doni, tanto en Olimpia con la selección, los dos siempre mantenían un nivel muy alto y era por lo mismo, no por la competencia, la competencia siempre te exige estar al máximo, a no aflojar y este es uno de los casos. Sí, por ahí no le tocó jugar a él, pero sí, sabemos que uno cuando juega un tipo de partidos también tiene que sacar conclusiones del rival que los beneficiosos en los que podemos trasladarnos para nosotros como grupo. Sí, sabemos que es difícil, sabemos que es difícil porque venimos de una eliminatoria muy mala, sabemos que la gente está un poco descontenta y es entendible, pero que nos tenga un poquito de paciencia que pronto vamos a dar ese clic que tanto buscamos.